El superintendente de Industria y Comercio, ACDO, Luis Guillermo Velo, sancionó a tres empresas del distrito y a 10 personas naturales por limitar la competencia del nuevo esquema de recolección de basuras en la capital del país. Que mediante resolución número 25036, sancionó a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, ESP, a la unidad administrativa especial de servicios públicos, UASP, a la empresa Aguas de Bogotá, SASP y a 10 personas naturales por ejecutar prácticas violatorias de la ley, a limitar la libre competencia en el marco de la creación, implementación y puesta en marcha del nuevo esquema de recolección basuras en la ciudad de Bogotá. Las multas impuestas a las empresas fueron al Aguaes por 17.864 millones de pesos, al Acueducto de Bogotá 61.600 millones de pesos, Aguas de Bogotá 2.217.500.000 pesos. En cuanto a las personas naturales, fueron sancionadas el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por 410 millones de pesos. También fue sancionada la secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, el exgerente del Acueducto Diego Bravo y el actual Alberto Merlano, a la exdirectora del Aguaes, Nelly Mogollón y al actual director Henry Romero y al exgerente de Agua de Bogotá, Mario Álvarez. La superintendencia dijo que en contra de esta medida existe la posibilidad de entablar recursos de reposición.